Baby, ¿qué más? Hace rato que no soy más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no soy más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no soy más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que nos vaya mal estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Trabajé con alguien pero ya estoy free Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto. Pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto. Pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebezota. Friquito una más, se te nota. Le gustan los trillos cuando estén las notas. Si el novio no sirve, de una lo bota. Ay, wow. Mami, dime dónde debe resumir. Sé que te dejaste asumir. Y de una de pecho me es un bebé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Mami, qué rica tú te vas. Pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Este sí no se bebe. Mami, tú eres élite. No te me límites. Déjame hacerte lo que me diste, levite. Dale pa' le escondite. No te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jangueando a ver si coincido. Ey, y por fin estoy contigo. Ma' y nuestra bella quiera nunca la olvido. Ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quieres chingar, pero no quieres na' fijo. Ey, pero en confiesa me confiesa. Dice que nadie le interesa. Pero cuando sale se pone traviesa. Ey, pa' que to' el mundo vea lo rica que tú estás. Que tú estás. Ey, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando. Esto que estoy sintiendo desde hace rato. Sé que el amor no estaba en el contrato. Pero te pasa igual, yo te lo noto también. Juré que no me iba a coger de ningún culito. Y aquí me tiene hablándote bonito. Mis amigas me dicen que eres medio perrito. Lo de bandido fresco yo te lo quito. Dije que solo sexo, una vez no repito. Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito. No estoy enamorada, pero falta poquito. Yo sé que me falta poquito. Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno. No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él, a mi lado no me duermo. Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo. Aquí siempre estoy para lo que necesite y cuidándolo cuando está enfermo. No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado. Por ti no tengo ganado. A todos los alejados, sí. En mí todos los alejados, sí. No quiero saber de ninguno más. Me siento bien con lo que tú me das. De qué beso te vas, ya tú verás. Pero no sé lo que ha pasado, el en culo me ha ganado. Por ti no tengo ganado. A todos los alejados, sí. En mí todos los alejados, sí. No quiero saber de ninguno más. Me siento bien con lo que tú me das. De qué beso te vas, ya tú verás. Pero... Jure que no me ibas a coger de ningún culito. Y aquí me tiengue hablándote bonito. Mis amigas me dicen que eres medio perrito. Lo de un día fresco yo te lo quito. Dile que es solo sexo una vez, no repito. Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito. No estoy enamorada, pero falta poquito. No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando. Es lo que estoy sintiendo desde hace rato. Sé que el amor no estaba en el contrato. Pero te pasa igual, yo te lo noto también. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.